Ya son casi tres años del proyecto Brazos de Amor, desarrollado por el Tabernáculo Chalón de Santa Rosa de Lima. El proyecto inició hace ya casi tres años con un grupo de jóvenes de esta iglesia, que vimos la necesidad que había en nuestra comunidad y comunidades cercanas. Entonces vimos la necesidad que había, entonces nos unimos jóvenes de la iglesia, buscamos este proyecto. Gracias a Dios se nos dio en poco tiempo, duró seis meses para empezar en lo que son capacitaciones. Como iglesia estamos asociadas a lo que es compasión internacional. Ellos son las personas que nos están ayudando en este momento y en este tiempo de crisis, la verdad creo que para los niños que están en nuestro proyecto ha sido de gran bendición, ya que ninguno desde abril se les ha estado entregando lo que son kits de alimentos. Tenemos 154 niños y solo dos no hemos podido llegar a ellos ya que han salido fuera de Santa Rosa y pues los otros sí los estamos apoyando. Según lo manifestado por la directora, el proyecto se ha venido desarrollando de manera integral y la impartición de las clases ha sido de forma virtual. Decirte que nosotros teníamos una planificación que era para marcenizar clases, aquí en el proyecto debido a la pandemia pues no pudimos. Nos tocó estar lo que es en las clases virtuales, estamos grabando videos, estamos mandando, también entregando kits para el tiempo de las lluvias, pues entregar lo que es ropa. Ya estuvimos apoyando a las familias en esa manera y sí, las clases se han estado haciendo lo que son virtuales, se graban los videos y se envían por WhatsApp. Ahorita ven otra modalidad que es lo que es la radio, vamos a tener una radio en línea, de ahí los tutores van a estar lo que es impartiendo las clases para llegar más amplio. Brazos de amor tiene un solo objetivo y una sola visión, el apoyo en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños y adolescentes de esta ciudad. La visión que tenemos a nivel de compasión es liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Eso es lo que nosotros pensamos, ayudar a los niños y no solo hablamos de una pobreza económica, sino que espiritual, una pobreza también en lo que es en los alimentos. Entonces nosotros queremos llegar a ese niño a apoyarlo en todas las áreas, ya que nosotros trabajamos con cuatro áreas, espiritual, socioemocional, cognitiva y física. Nosotros vamos apoyando, entonces esa es la idea que tenemos. Tenemos de uno a nueve años, están divididos por la que es patrocinia más uno, que es de uno a dos años, está la otra edad que es de tres a cinco y la otra que tenemos de seis a ocho y la última que ahorita estamos empezando es de nueve a doce, eso tenemos. Las autoridades del Tabernáculo Chalón continuarán trabajando sobre los valores y la formación en la niñez y sobre todo el temor a Dios sobre todas las cosas. Con edición de Giovanni Velasquez, informo para Canal 15, Moisés Paniagua.